Muchas gracias. Señor embajador, Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de Naciones Unidas. Señor Heraldo Muñoz, subsecretario general y director regional de América Latina y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Señora Rebeca Arias, coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en el Perú. Señores ministros de Estado, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, distinguidas personalidades que hoy día nos acompañan en este acto. En 1990 se hizo el primer informe de desarrollo humano y hay que recordarlo con orgullo porque teníamos a nuestro embajador Javier Pérez de Cuellar como secretario general de Naciones Unidas. Y justamente marcó un cambio en la forma de medir el desarrollo de los países que tradicionalmente eran bajo los índices macroeconómicos, pero no sobre el tema de desarrollo humano. Este es un hito que se constituye en el mundo porque nos permite ya no solamente hacer esa radiografía tradicional a los estados, sino ahora le hacemos una tomografía y que nos permite encontrar otros problemas que no solamente es la pobreza, sino sobre todo la desigualdad. El problema de fondo que tenemos no es la pobreza, es la desigualdad. Y eso es lo que acabamos de escuchar. Hay regiones del mundo más pobres que la región latinoamericana, pero nosotros nos llegamos el primer puesto en desigualdad. Y para esto, uno de los índices que yo utilizo normalmente es la calle en mis viajes. Y eso también me da otro índice más palpable de las desigualdades. Hace unos días recibí a una comunidad del Bajo Urubamba, que está cerca a Malvinas. Esa comunidad pertenece al distrito de Charate y ellos no administran su presupuesto. El presidente de la comunidad no administra presupuesto y eso lo administra el distrito que le hace las obras. Pero ese es un distrito que probablemente sea más grande que San Juan del Urigancho, que tiene más de medio millón de habitantes. y esas comunidades que son más o menos 7 mil personas, viven básicamente de colaboración de la empresa del consorcio Camisea, que algunas de estas empresas del consorcio le pagan su peaje cuando cruzan el río, otras no le pagan su peaje y así están. Entonces, esta es una muestra de que la desigualdad que tenemos en el Perú. En ese sentido, yo creo que si bien hemos, ha habido una variación en el tema de la desigualdad en el Perú, no es una variación sustancial que nos podamos decir, ganamos, ¿no? A pesar de que en los últimos años el Estado ha invertido más en lo público, el resultado de cerrar la brecha de las desigualdades no va de acuerdo con el esfuerzo del Estado. Por ello, nosotros creemos que las políticas públicas deben estar enfocadas en el individuo, no en los promedios, sino en el individuo, y recojo las palabras de Heraldo, de que el promedio es teórico, ¿no? No existe el hombre o la mujer promedio, lo que existe es la semisuma, que nos va a arrojar un promedio, pero el hombre promedio no va a salir a las calles, es el hombre que no se identifica en ese promedio, el que sale a pedir respeto. Y eso es lo que están pidiendo la población cuando se habla del tema de la desigualdad. Por eso, tenemos un conjunto de conflictos sociales que se vienen dando en el país y que no nos permite a nosotros consolidar la paz social que requerimos. Hoy día mismo tenemos más de 200 conflictos sociales, la mayor parte no están peleando por un tema de acciones de una empresa, no están peleando por temas de quién tiene la patente tecnológica sobre determinada industria, sino están peleando por el agua, están peleando por la tierra, el agua y la tierra, lo básico. Hemos avanzado tanto que nos hemos olvidado del agua y de la tierra y del aire, que es lo básico. Nos olvidamos un poco de nuestros orígenes, perdemos la memoria. Y eso es grave, porque una sociedad que olvida lo básico, es una sociedad que se vuelve insensible con el tema de los demás. Y esto no debe seguir así, tenemos que cambiar estas cosas. Por eso, para nosotros es importante una sociedad más justa, próspera e inclusiva. Como decía Jorge Basadre, la promesa de la vida peruana. Creo que dentro de estos temas, la ley del derecho a la consulta previa de las comunidades nativas es importante. No podemos aceptar que tengamos ciudadanos de distintas categorías, de primera, segunda, y cuarta categorías. Yo estoy seguro que si de repente encontráramos un yacimiento minero, de repente en un barrio residencial de Lima, tendrían que hacer una consulta y probablemente la empresa no se podría meter. En cambio, en el interior del país, tradicionalmente no ha habido la consulta a las comunidades. Y esto ha generado pues un conflicto, porque si ustedes ponen el mapa de la extrema pobreza con el mapa de los departamentos de producción minera, en casi todos ellos coinciden. Y eso es algo que tenemos que resolver. Creo con confianza y convicción, después de haber conversado y dialogado con el sector minero, que encuentro una mentalidad propositiva, una mentalidad de responsabilidad social, corporativa, que nos ha permitido avanzar en este tema. Por eso es que estamos empeñados en resolver los problemas que hoy día aquejan a las poblaciones y también aquejan a las inversiones, que tenemos que destrabarlas, pero consultando con la gente, escuchando a la gente. Así mismo, hoy día hemos avanzado en el tema de poder definir, ubicar el problema del porqué el gasto público no conlleva a una mejora en los temas de desarrollo. Creemos que hay una serie de problemas. Entre ellos está el problema de articulación de los programas sociales. Hoy día hemos creado el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que nos permitirá dar un mejor enfoque a los programas sociales y crear programas sociales de segunda generación menos asistencialistas y más productivos. Queremos transformar los programas sociales en una política social del Estado. Asimismo, la ejecución inercial de los mismos. Normalmente estamos acostumbrados a que es el mismo presupuesto del año pasado más un 10% y esa es la fórmula mágica para decir, es el nuevo presupuesto que se va a asignar a los programas sociales. Pero eso no necesariamente conlleva con la realidad. El otro tema es la ausencia de monitoreo de los resultados de estos programas sociales. Necesitamos romper esa inercia de abrir y extender los programas sociales sin ningún límite. Lo que yo deseo es que tengamos focalizado un universo de gente que se beneficie de estos programas o de esta política social para sacarlos de la pobreza o de la desigualdad y que estén por un tiempo, una temporalidad, para que puedan salir de esa política social, de esos programas y puedan ingresar nuevas personas, nuevos beneficiarios que los necesitan. Y en todo caso, que esta política social sirva como un escalón para que estas personas, estas familias de extrema pobreza, se les dé una oportunidad de que puedan construir su pequeña empresa, su pequeña microempresa, que terminen de educar a sus hijos, etcétera, y que permitan después dar espacio a otros peruanos y peruanas que requieren de estos programas. Asimismo, tenemos un problema de acceso de servicios y de infraestructura. Necesitamos nosotros llevar el Estado al interior del país. Hoy día, la falta de Estado en diversas partes del territorio nacional crea economías informales y economías ilegales. Tenemos zonas donde, ante la falta de presencia del Estado, se crea una economía ilegal y sobre esa economía ilegal genera la vida de todas las comunidades circundantes. Ese es el tema, por ejemplo, del braille, donde se mezclan el narcotráfico, se mezcla la tal ilegal de madera, los remanentes de la subversión y la corrupción. Y ahí viene el otro tema, que es el tema de la corrupción, que también incide en que justamente el esfuerzo del Estado no llegue a buenos términos. Necesitamos entonces luchar contra todas las prácticas malsanas en la administración de los fondos públicos o en la administración de la autoridad. Cuando el funcionario público se cree dueño del puesto y al alcalde distrital lo trata como si fuera un ciudadano de segunda categoría. Alcaldes de diversos distritos del país llegan a una ventanilla de un sector a pedir un presupuesto a que le amplíen una fecha y lo tratan como si fuera una persona que no representa nada. Y el alcalde se va frustrado a su tierra a decir, no he conseguido nada. Y eso genera también descontento y desconfianza en el Estado. Entonces, tenemos que combatir la corrupción y las prácticas malsanas propios del patrimonialismo, del clientelismo, que se ha hecho muchas veces de diversos programas sociales. Por eso ratifico que nuestra respuesta a esa problemática ha sido la creación de este ministerio, el cual va a llevar los principales programas sociales para convertirlos en una política de Estado. La idea de revalorar lo nuestro también pasa por el tema del cuidado al medio ambiente. Hoy día estamos viendo situaciones como la contaminación del río Ramis en Puno, el problema de contaminación de Madre de Dios, donde una economía ilegal se va más allá de las zonas autorizadas y entra a lo que son las reservas forestales, deforestando bosques primarios o en las zonas de amortiguamiento, estas reservas, estos parques naturales. Porque hay una economía informal y hay una falta de autoridad, del sentido de autoridad del Estado. Por eso es importante devolver al Estado el sentido de autoridad, que las leyes se obedezcan en todo el territorio de la República y no simplemente los que quieren obedecer lo hacen y los que no quieren obedecer no lo hacen. Estos temas son importantes, enfatizarlos, porque justamente de acuerdo al informe que nos ha ido señalando, describiendo Heraldo, una de las regiones que va a ser más golpeadas por el cambio climático es justamente Latinoamérica. Y ya lo estamos viviendo. La reducción de los glaciales andinos es un problema que nos debe preocupar a todos. Hoy día tenemos problemas con, por ejemplo, algunas lagunas que se alimentan de estos glaciales y por el deshielo están aumentando peligrosamente su caudal y podrían, si no las tratamos adecuadamente, podrían causar desastres naturales a las poblaciones altoandinas que viven en la proximidad de estas lagunas. Necesitamos poner alto a la deforestación de los bosques de la Amazonía. Cuando uno va a zonas de la Amazonía, encuentra en la carretera muchas veces que venden carbón porque están cortando árbol y lo convierten en carbón y de eso viven. Es decir, necesitamos una política ambiental coherente con el desarrollo, coherente con la situación grave que estamos viviendo. Y en ese sentido hacemos un llamado a la comunidad internacional de tomar medidas concretas sobre el tema del cambio climático. Es un problema que no se resuelve porque cada país busca una solución desde una perspectiva nacional, no de una perspectiva mundial. Y por ello nosotros recogemos este informe como un aporte valioso del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y creemos que es importante esta labor y les agradecemos la labor que vienen realizando en toda la región latinoamericana y particularmente en el Perú. y tomo como un reto cuando vengan a exponernos de acá cinco años el próximo informe, que ya estemos en un mejor lugar y que podamos decir tarea cumplida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente.